Yo por fin logré encontrar motivo para luchar Llévame junto a ti y avanzar Atrapado quiebre en este chanco de lot Mi corazón se siente débil en mis manos Llame para protegerlo, eso es todo Licencia de la noche Mirando hacia el cielo Aquel que cambia el mundo soy solo yo Eso es todo Yo por fin logré encontrar motivo para luchar Llévame junto a ti y avanzar No importa, mis sueños se aferraré Al presente avanzaré Mientras fuerte me haga por esta única persona Será grande, empieza el dolor Este mundo empieza a esmerco Por fin supe lo que es perder Con flor del lodo Florece con orgullo Ilumina Mi destino Oh, la verdad es que esto de las brujas resulta bastante interesante Al menos para mí Resulta un punto bastante curioso, la verdad Vale, entonces Nos encontramos con el curandero Y entonces vemos lo que sucede No desperdiciemos más tiempo ¿Ya vamos a ir directamente hacia él entonces? Aguarda Podría ser que aquellos tipos de antes siguen rondando ferozmente No es una buena idea revisitar el área tan pronto La chica tiene razón A menos que quieras otra revuelta Lo mejor que puedes hacer es aproximarte al hombre mañana Y a través de otra carretera ¿Vendréis con nosotros? Cinco atraerían demasiada atención No, iremos por nosotras solas Un pequeño consejo No os rindáis si él se niega a contaros algo Tengo fe en que podéis sacar mucho del curandero Si intentáis duro de convencerle I mean No parece mala persona Incluso a pesar de que lidie con umbral Y ese tipo de cosas Algo me dice que su filosofía Como la típica de un doctor o algo así, ¿sabes? Lo cual consiste principalmente en Oh Hay que ayudar a todo el mundo sin importar lo que haga Intentaremos nuestro mejor posible Pero no le golpearemos A menos que tengamos ¡Ay, Jinsad! ¡No me sea violento! ¡No digas eso! La fuerza física no será necesaria No olvidéis que él solo tiene intención de conseguir algo de umbral Hablaremos de nuevo mañana Después de que hayáis terminado ¿Soy yo? Ahora los acontecimientos están pasando mucho más rápido En este arco O así voy a denominarlo en Pervader Porque antes, la verdad A pesar de algunas cosas Todo pasaba como muy lento En cierta manera Y ahora todo está pasando súper rápido Nosotros tres nos pusimos de acuerdo al plan Y regresamos a la posada Para dejar el caso Que cualquiera podría venir buscándonos Después de ese incidente Alan nos advirtió de no pasear demasiado alrededor hasta mañana Entonces él se retiró a su cuarto Aterrizé en la cama y miré hacia el techo Pensando a través de lo que había sucedido Aquellas brujas realmente eran algo Algo muy interesante para añadir también Miré hacia Jinsad Quien estaba rondando con el dosier Y el mapa de la ciudad sobre la mesa ¿Crees que pueden leer tu mente también? ¿Cómo? Las brujas No, no pueden Mi protección se extiende a mi cabeza también Quizá deberíamos estar Deberíamos estar bebiendo de esa cosa Tú no puedes empezar tomándolo por capricho El veneno te matará Además, te gusta la magia Me gusta Su planta protege contra todos los hechizos Así parece ser Me pregunto aún así ¿Cómo es que esta maldición funciona sobre ti? ¿No se supone que detenga toda clase de magia? Bueno, tú le estás preguntando al tipo equivocado Él miró hacia mí inseguro de lo que decir Quizá funciona un poco Creo que tus marcas han crecido un poco más rápido que las mías Así A la vez que él comenzó a soltar el cinturón de su espada Casi sentí como que él quería desvestirse Y comparar las maldiciones en nuestros cuerpos Pero él simplemente lo reajustó Alan te advirtió De que usar magia podría hacerlo peor He intentado ser cauteloso No hay magia desde que Nada de magia desde que dejamos la carretera a Ayan Aún así admito que me gustaría hacer más Si tú fueras incapaz de usar magia Entonces eso podría remover la tentación Pero no importa No te voy a dar nada de Elzerain No es seguro No... No me gustaría eso tampoco Él se alejó a la ventana Mirando hacia el cielo nocturno Un gran suspiro escapó de sus labios A veces olvidó de que él está luchando también ¿Cómo te estás manteniendo? Estoy bien ¿Seguro? Se nota que estamos yendo más por el romance de Jinshar Él miró lejos y agitó su cabeza No lo sé, Raimundo Supongo que estoy haciéndolo también como podría estar haciéndolo en esta situación No hay libro de reserva de cómo lidiar No hay ningún libro sobre cómo lidiar con la deserción Y preocupar a tu padre de ser inducido por traición Si quizá puedas escribirlo una vez que todo esto termine ¡Me da el Raimundo que cachondo! Si salimos con vida ¿Dónde crees que está tu padre ahora? Padre probablemente está siendo juzgado por este fiscal de la vigilancia para liberarnos Si le remueven como Marshal Entonces más tarde escucharemos sobre ello Así que de lejos, nada ¿Cuánto problema puede meterse por liberar a tres personas? No sería un gran asunto en cualquier otra situación Pero mi maldición Sus dedos se curvaron en su abrigo hacia el lado de su cintura Agarrándolo Este símbolo hace todo horrible Desearía que pudiera cortarlo Casi lo intenté una vez Jean De hecho no lo haré Sé que no funciona Lo averiguaremos Es tan frustrante La marca es suficientemente preocupante tal como es ¿Por qué tuvo que darme un estúpido símbolo también? Todo sería mucho más simple sin ello Jean-Sharre sigue preocupándose sobre cómo su deserción impacta al rango del Marshal Aún así, él fácilmente se olvida aún de que su propio padre estaría devastado si él sucumbiera a la maldición ¡Correcto! Él dejó todo esto y hizo esto por él Él es tan ciego por su servicio de vigilante que él olvida lo que es más importante ¿Crees que podamos aprender algo sobre tu padre en la ciudad? ¿La vigilancia hace alguna notificación pública sobre lo que entra y sale de los comandantes? No he visto nada de ninguna clase No en un lugar como Tinderhal Incluso si hubiera una oficina donde pudiéramos comprobarlo Sería demasiado arriesgado visitarla La única cosa con la que puedo ir son los rumores ¿Podríamos preguntar alrededor en la taberna? Quizás sí Entonces hagámoslo mañana Una vez que hayamos terminado con ese curandero Una vez que hayamos terminado con ese curandero Hay una taberna para los viajeros, mercaderes, peregrinos Toda aquella clase de personas viniendo y entrando por la ciudad Jean asintió a pesar de que él permanecía preocupado Vale, si tenemos tiempo Gracias Aún así casi no quiero intentarlo Si hay algo que aprender van a ser malas noticias Entonces no tenemos que ir No, tengo que hacerlo Es mejor que sepa algo que es erróneo más que vivir en una falsa esperanza Es mejor que sepa que algo va mal más que vivir en una falsa esperanza Ahí está Su expresión se volvió más agudizada y más confiada La propuesta le dio fuerza Él pasó el resto de la noche comprobando su equipamiento y afilando su espada Le pregunté sobre ello para ayudar a pasar el tiempo y él estaba dispuesto a explicar Pronto después la noche llegó y la tarde pasó y la caída de la noche nos recibió para dormir Y otro día más pasa Todos despertamos temprano al día siguiente y nos preparamos para la tarea del día Reuniéndonos alrededor del mapa de la ciudad Fuimos directamente en frente del distrito ayer Esta vez digo que vayamos desde el mercado hacia el sur de esta carretera Entonces a través del callejón Raimundo, ¿está bien si vamos a través del mercado? Debería ser seguro No había la vigilancia ahí o en ninguna otra parte Es tan buen lugar como cualquiera para pasar Genial, vamos Y no se perdió más tiempo, ¿eh? Una corta caminata hacia la colina y bajo el mercado Y pronto estábamos exactamente donde necesitábamos estar La casa estaba rodeada por verdosos arbustos tan frescos como el día de verano más brillante Las frutas coloridas salían de sus stocks entre las hojas Todo arraigado en pequeñas macetas como un jardín Un hombre estaba atendiendo uno de los matorrales delante de la casa Parecía como el que se describía en el dossier Rish Oh, oh, se ve un hombre muy Eleganto Al principio pensaba que él estaba cortando hierbas con un cuchillo brillante en su mano Pero mirando más de cerca me di de cuenta de que era algo más completamente Una extraña herramienta con cable y bola que parecía moverse al tono de la magia Él se dio de cuenta de nosotros cuando nos aproximamos Mirando por un rato antes de regresar hacia su mantenimiento de terreno Buenas tardes, ¿es usted el curandero Rish? El perro mapache ¡Perro mapache! Menúa combinación No respondió en su lugar agarrando un bol de agua Y gentilmente regando las raíces de la planta que él estaba atendiendo Estoy seguro de que tenemos la dirección correcta Sí, tienen la dirección correcta Y el hombre correcto para molestar ¡Joder! ¡Qué mala leche! Lo siento por molestarle Necesitamos su ayuda Él miró hacia nosotros de nuevo Viéndose sin curiosidad y con poco desdén Me temo que solo trato con aquellos que están enfermos y sufriendo Estamos enfermos y sufriendo Entonces están pasando mucho esfuerzo extraño para ocultarlo Allen y Jinsar Jinsar y yo nos miramos el uno al otro inseguros de lo que decir Hemos escuchado de que usted ha bendecido en curación Soy Allen Y estos dos son Raimundo y Jinsar Están afligidos con una maldición mortal Ha llegado Usted ha llegado al lugar equivocado Perdón Usted ha llegado al lugar equivocado Mis curas son para el cuerpo No el alma No hay arcanos en el corto de intercambios Pruebe su suerte en el mercado Ni siquiera va a echar una ojeada Su mirada regresó hacia nosotros No me gusta en que me mientan No le hemos mentido sobre nada Vienen bajo el falso pretexto Y piensan que soy suficientemente ingenuo Para dejarme llevar con cualquier cosa que esté buscando ¿Cuántas veces he tenido que alejarme de su tipo? Por favor déjenme con mis deberes Hay suficientes heridas en el mundo Y no quiero ayudar a añadir hacia ellas No sé quién cree que somos Pero En cualquier momento que un vigilante pasa a través de aquí Mi Felrein se agita y pierde su brillo Él apuntó hacia uno de los arbustos en la esquina del camino No es que incluso lo necesite para ese propósito más He tenido muchas visitas de la vigilancia He entrenado mi ojo para diferenciarlo solo de mirarlo Él asintió hacia JinSar a la vez que lo dijo JinSar es un vigilante Pero no estamos aquí como parte de la vigilancia El chico tiene un símbolo también No importa para mí A menos que estés herido No quiero tener nada que ver contigo Joder, solo por JinSar Vinimos hacia usted porque pensábamos que podría ayudar Tiré de mi camiseta y le mostré la marca en mi pecho ¿Ha visto esto antes? Captó su atención El brillo en su ojo decía que era familiar Aún así, su comportamiento con poco de esden no cambió No sé lo que hace hacia tu cuerpo Pero él sabe algo sobre ello He tenido esta marca por semanas ahora JinSar también Cada día se vuelve un poco más grande y cubre más y más de mi cuerpo Una vez que se haga lo suficientemente grande, me matará No sé cómo o por qué Pero tarde o temprano mi corazón va a parar de palpitar si no puedo deshacerme de la maldición La gente dice que usted es muy habilidoso curando No vinimos aquí por eso Ale me ha contado que su clase de magia es inútil cuando se trata de viejas maldiciones como esta Pero puede seguir ayudándonos Umbral causó esto Umbral sabe más sobre la maldición que nadie más Queremos encontrarlos para que podamos obtener la ayuda que necesitamos Damn, Raimundo le está echando huevos ahora honestamente en esta parte de la trama Vino hacia mí Para que pueda contarle dónde encontrar a Umbral Esto es por... Esto es por lo que estamos aquí ¿Qué les hace pensar que sé algo sobre eso? Ahora tú estás mintiendo ¿Por qué debería confiar en algo que estáis diciendo? Venís aquí, a mi casa A un lugar que tiene intención de cuidar a aquellos que están heridos Y tratáis de engañarme con vuestros problemas Si incluso son reales Y no mentí Te pregunté por qué pensabas que conocía a Umbral Y sigo sin haber obtenido una respuesta ¿Por qué eso importa? No te conozco, no os conozco Tres extraños aparecen en mi casa Rondando hurtadillas con sus intenciones Enmascarando a un vigilante Y tratando de abusar de mí En decir cosas que no debería estar diciendo No tendré nada de ello Todo lo que pedimos Es que usted nos apunte a la dirección correcta O déjenos hablar con alguien que pueda ayudar Umbral, comprueba Va hacia usted de vez en cuando ¿No es así? Él frunció el ceño y miró silenciosamente hacia Jinsar Uy, 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 uy ¿Cuán a menudo vienen? ¿Cada semana? ¿Cada mes? Si permanecemos alrededor hoy Nos encontraremos con uno de ellos Si se quedan alrededor un minuto más Gritaré por ayuda No sé dónde creen que están Pero la gente en este distrito está muy dispuesta a mantenerme a salvo E irán a cualquier longitud para asegurar eso Uy, ¿nos está amenazando ahora? Les sugiero que se vayan Ahora Y no regresen Encuentren su remedio en otra parte Helena sintió y tiró del hombro de Jinsar Lo sentimos por haberle molestado ¡Ese mamón sabe cosas! Nosotros tres nos fuimos frustrados y derrotados A la vez que Riz se levantó y observó para asegurarse de que no permaneceríamos Una vez que estábamos lo suficientemente lejos para hablar Eso no fue demasiado bien Tú fuiste demasiado agresivo La bruja nos dijo de presionarle Podríamos haber sido más amigables Ahora no tenemos nada Al contrario ¡Oh! Mira justamente quién apareció Ella emergió del callejón de al lado Detrás del jardín de Riz ¿Marchedon? Hizo como le pidió Buen trabajo, vigilante Oh, ¿estabas escuchando? Más que eso Estaba leyendo sus pensamientos mientras estaban discutiendo La conversación le distrajo lo suficiente para dejarme ver las cosas que él no quería indulgirse Que él no quería divulgar, perdón Normalmente no sería capaz de hacer nada más que leer los pensamientos más superficiales de su mente Pero con su ayuda me las arreglé para encontrar lo que estábamos buscando Riz ciertamente está en contacto con Umbral He aprendido dónde podemos encontrar a uno de sus agentes Venid Necesitamos planear nuestro siguiente paso ¡Uuuh! ¡Misión cumplida! La bruja se dio la vuelta y se alejó a la vez que Alan y yo fuimos dejados rascando nuestras cabezas Esto no era como pensábamos que iría Oye, misión cumplida He dicho La seguimos de regreso hacia su casa donde Aira estaba esperando Dispuesta a preguntarle sobre por qué ya no nos contó todo el plan La ceja de Alan se había vuelto fruncida de camino ahí No tomaba leer la mente para comprender lo que le había puesto de mal humor Siento que estás molesto ¿Por qué no nos contó lo que estaba tramando? No deseaba arriesgar su rechazo ¿Por qué tendría miedo de eso? Los pervarders son caprichosos Mis poderes podrían ser útiles para ustedes hoy Pero llegando a lo siguiente Pero llega a lo siguiente y podrías encontrarte enfurecido a la supervisión de cómo hemos violado la mente de otro Y no podría hacerlo pacíficamente sin su cooperación No tiene que engañarnos, Marchedon ¿Cree que arriesgaría sus vidas solo para evadir un tabú? Por supuesto que no Pero podría haber sugerido una aproximación alternativa Y eso podría haber comprometido su primer encuentro Lo cual no dejaría que desperdiciara La mente está distraída cuando dos extraños por primera vez se conocen Y se prueban el uno al otro con palabras Una buena oportunidad para uno tal como yo de revelar los pensamientos ocultos ¡Tea! A ver, no es como que se equivoque No se equivoca esta mujer aquí Ganar su confianza y amistad también abre su mente Pero eso tomaría demasiado tiempo Y no necesitas a una bruja hacia ese punto No más mentiras desde ahora en adelante Estamos en esto juntos Ella agachó su cabeza respetuosamente Vale, vale, solo acabemos con ello ¿Dónde está Umbral? Uno de sus hombres está en contacto con el curandero No pude alcanzar demasiado profundo en su mente para ver lo que traman Pero... Sus ojos se estrecharon en recordatorio Este Riz ha ayudado a mucha gente Cientos, miles de almas perdidas que vienen hacia él por ayuda Y él lo ha ofrecido libremente y abiertamente Sus motivaciones son puras Aún así, él cree en la misión de Umbral Un iluso como cualquier otro He visto rasgos de lo que hablan Con el contacto de Umbral Con el contacto y con su paciente al mismo tiempo Así que Gemmabor está tratando sus heridos aquí No lo creo Aquellos que él trata no parecen ser nada más que... que mendigos El curandero confía a sus pacientes, a su agente Después de que él los ha regresado a buena salud Él los envía a otra parte ¿La guarida de Umbral? Sus ojos regresaron hacia su claridad presente Tal vez ¿Ha visto mi aflicción en sus recuerdos? Solo rastros, me temo Pero no creo que él sepa mucho sobre ello Así que, ¿a dónde vamos? El curandero no lo sabe El agente lo sabe Él se ha anidado en una vieja casa En las afueras de la ciudad Jinsan soltó un suspiro de alivio ¡Por fin! ¡Podemos ir tras uno de ellos! El tipo es conocido de Amolie No había rastros de ella en su mente Entonces tenemos que ir hacia la fuente La idea de ir tras este agente me puso ansioso No hay manera de decir Cómo reaccionará hacia nosotros apareciendo de la nada Especialmente considerando nuestro anterior conflicto Me pregunto si él incluso sabe sobre nosotros Deberíamos esperar que esta operativa nos ayude A localizar al resto de sus amigos Muy poco probable Los dos de ellos parecen hacer sus negocios Cuidadosamente detrás de puertas cerradas Temerosos de extraños Este agente parece como oscuro Y no estando muy de acuerdo Podría no tener que extraer la información Podría tener que extraer la información del yo misma Ella trazó sus palabras con cierta cautela probante No tengo retractos sobre eso Bien, entonces todo lo que tenemos que hacer es interrogarle Tomó una hora planificar todo Marchedon cree que deberíamos actuar rápidamente Mientras el agente está inadvertido de nosotros Tarde o temprano Él visitará al curandero Y descubrirá sobre el grupo de pervades sospechosos Rondando por Umbral Si Amolie no le ha advertido ya El hombre tendrá que ser emboscado y retenido Mientras Marchedon indaga en su mente Por lo que él necesita ser subsídido y silenciado ¿Puedes ponerle a dormir? Lo intentaré Pero sería sabio no confiar en mis poderes aquí No hay manera de decir cuán bien su mente está guardada Y no puedo relajarle en ello Tal hechizo no puede ser oculto por charla de distracción Esto tomará fuerza física La parte divertida Aún así podría tomar un poco de resonancia Antes de adelantarnos con ello Primero para averiguar si él está solo Segundo para ver si hay un buen lugar para emboscarle Jinsar estaba dispuesto a arreglar las cosas Y decidí ir con él Chica, únete a ellos Sí, Lady Ella lanzó una sonrisa juguetona hacia nosotros A la vez que ella se unió a nuestro lado Jinsar permaneciendo ahí ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Podría ser capaz de encontrar a aquellos que él ha tratado en la ciudad Con algo de suerte revelará la localización de Umbral Sin necesidad de agredir a su agente Iré con vosotros Iré con usted Como desees Antes de que nos vayamos permítame compartir mi supervisión Ella sacó una pequeña bolsa de un bolsillo interno Y removió tres pedazos cristalinos de ello Un hechizo susurrante estaba imbuido en ellos con magia Nublándolos en colores cambiantes Que subsidían después de unos cuantos segundos Marchedon dirigió uno de ellos Hacia cada uno de nosotros Excepto a Jinsar Aira trajo la pequeña cosa hacia su frente Y la aplastó entre sus dedos Dejando que se derrumbara Hacia un buen polvo brillante El cual desapareció como niebla Alien hizo lo mismo y seguí el encaje La cosa fácilmente se rompió bajo presión Y podía sentir las pequeñas partículas ajustándose Entre los brotes de pelaje sobre mi frente y dedos Tomado por mi cuerpo como una sabia Una arrepentida punzada de advertencia Me golpeó como un cuchillo frío ¿Qué fue eso? Ahora podía sentir una imagen De ese agente oscuro en mi mente Una desvaneciente familiaridad De un hombre que podría haber conocido En mi pasado ¿Cómo? Esto debería ayudarlos A reconocer al objetivo ¡Estas mujeres están chetas! No vayáis hacia este hombre Directamente Solo Solo miradle desde lejos Y ved donde va Nos encargaremos de él juntos Una vez que sepamos más ¡Sí, señor! ¡Oh, my goodness! Óyame No sé si este plan Va a salir exclusivamente bien O terriblemente mal Pero El tipo en diseño al menos Parece interesante Jean, Saraira y yo Fuimos a dejar la ciudad Y buscamos por el escondite de la gente En las afueras La localización era familiar para Rhys Y así Había sido comunicado Hacia nosotros a través de Marchedon Así que ¿Cómo se ve este tipo? Él es Oscuro Él es oscuro Pocos se han visto más problemáticos que este Seguramente necesitamos la ayuda de la dama Para hacerle destacar No sé sobre eso Muchos raritos Hay alrededor de estas partes Entonces supongo que no tendremos problemas mezclándonos No seamos arriesgados No hay mucha gente fuera de la ciudad Y si este tipo es cauteloso Él podría estar buscando por personas sospechosas Sí Tiene razón Podría ser Podría ser de utilidad aquí Si alguien que camina pasándonos Empieza a sentirse enfermo con facilidad Seré capaz de decirlo ¿Cómo eso va a ayudar? Si él está ansioso Entonces somos demasiado sospechosos Si están realmente ansiosos Entonces probablemente saben sobre nosotros ¿Los poderes funcionan cerca de Jinshar? No lo suficientemente bien Sería mejor no caminar juntos Permaneceré atrás entonces Mi espada podría causar estrés innecesario Y confusión hacia personas externas De cualquier manera Adelante Seguiré en la distancia ¿Está la canción? Weita Creo que es nueva Aparte Jinshar permaneció detrás de la entrada de la ciudad Mientras Aira y yo nos adelantamos Lo suficientemente alejados De que no podía escucharnos hablar Me di la vuelta y miré hacia él por un momento Recibiendo su asentimiento asegurador ¿Preocupado? ¿Yo? Un poco supongo ¿Por ti mismo o por el vigilante? Por todos La casa debería estar adelante Habíamos pasado este rincón en nuestro camino a la ciudad La primera vez No recuerdo ver nada extraño en aquel entonces Pero no estábamos buscando por ello tampoco Camina pasado por ahí ¿Obo? Aún así Había solo unos cuantos de otras personas comunes Alrededor del camino Nos aseguramos de no elevar su sospecha E intentamos actuar natural A la vez que encontramos un buen lugar Para sentarnos por la vía del río Nosotros dos nos sentamos por la costa del río Espiando la casa a través de la gruesa hierba Hay alguien en esa casa Puedo sentir el trabajo de una mente dentro de ella ¿Él está solo? Sí A menos que haya otra enmascarando su presencia No sabía que eso era posible Había una... Hay unas cuantas maneras de hacerlo Mucho menos que tu compañero envenenado con Rhyme Pero dudo que nuestro objetivo tenga tales amigos Si Amolith estuviera alrededor ¿Podrías decirlo? Sí Ella no puede ocultarse de nosotras de esa manera La chica está demasiado borracha con poder Para sobrepasar su presencia Es como un hedor en el aire En donde quiera que ella va Amolith no está ahí ¿Tomando una carga afuera? ¡Sienta, sienta! A través de la hora Varias personas comunes Nos presenciaron rondando A la vez que fuimos arriba y abajo de la carretera Aún así, Aira nos aseguró de que Seríamos vistos como un montón de amigos Desperdiciando la tarde El viento se había elevado en la manera otoñal A veces y hierba alta Chocaban la una contra la otra En audiencia hacia el agua corriendo ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Incluso sabemos si él está dentro No hasta que él muestre su rostro Toca su puerta ¿Por qué no lo haces? Ejen medianamente me echo a la idea De solo hacer eso Probablemente no es una buena idea Necesitamos confirmar que es él Tarde o temprano Él saldrá fuera de su escondite Podría volverse oscuro antes de eso Y entonces no veremos nada No estamos esperando aquí afuera Por tanto sin importar lo que No es sabio sufrir la noche En lugares extranjeros Jin-san empezó caminando hacia la casa Jin-san, mamón No me sea impaciente ¿Cuál es el plan, vigilante? Mi plan es que echaré una ojeada Alrededor de la casa Mientras vosotros permanecéis fuera de la vista Podría ser capaz de sacarle de alguna manera O mirar adentro ¿Estás seguro? Suena arriesgado Estará bien Fui entrenado para esto ¿Recuerdas? Vosotros dos deberíais permanecer aquí En caso de que él salte No le vamos a dejar alejarse Alen dijo De no placarle aún Jin-san Sé lo que él dijo Pero si las cosas se vuelven mal Podríamos no tener elección Estoy de acuerdo con Raimundo No deberíamos presionar nuestra suerte Esto nos va a ir terrible Jin-san nos miró de regreso Con una expresión simple Un momento más tarde Él se dio la vuelta Y continuó aproximándose a la casa Jin-san Jin Quería correr tras él Y empujarle de regreso Pero algo me decía Que causaría Más peores problemas De esa manera Maldita sea Siempre cabezota Siempre seguro Estos vigilantes Bueno Mantengamos una vigilancia Y asegurémonos De que él No se mete en peores problemas Alen me matará Si esto se vuelve Si esto se vuelve malo Aera y yo Permanecimos cerca de un camino Yendo de cerca de la casa Lejos de cualquier ventana Donde podríamos ser vistos rondando Suficientemente cerca Para llegar A ayuda de Jin-san Si es requerido Sin ninguna otra persona Para presenciar su traspaso Jin-san se dirigió Hacia las paredes de la casa Con orejas elevadas Estaba desesperado Por observar Cualquier señal de cambio En su dirección Cualquier señal de él O cualquier cambio Desde dentro Cualquier cosa Que amenazaría el momento Hay Hay una dobladora Hacia tu amigo Desearía que no la hubiera Él se arrastró Al lado de la casa Encargándose de evadir Cualquier ventana O terreno incierto Que le comprometería Entonces él giró La esquina Hacia la parte trasera Y él estaba fuera De la vista O ¿Qué estás haciendo? Arquén Doliendo y poniéndome nervioso Hacia el pensamiento De entrar Me volví Sobreabrumantemente Advertido Del viento Soplando El cual se había vuelto Más y más agudo Desde que comenzamos Nuestra vigilancia Mis ojos Se aguaron Hacia los toques Incesantes Del aire frío Corriendo a través De mi rostro El coro de criaturas A la costa del río También intensificaba Su heraldo Crepuscular Parecía como que El universo en sí Quiere confundir Mis sentidos Hacia la hora Más crítica De repente Mi corazón se hundió La puerta frontal Se abrió ¡Oh mamón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Él caminó lejos Sin preocupación Aparentemente inadvertido De mí Y Aira Permaneciendo a un lado El hombre oscuro Se abrocia A la entrada De la ciudad Pareció tomar Por siempre Antes de que Él estuviera Lo suficientemente Lejos de nosotros Para investigar ¡Maldita sea! Jinsar ¿Dónde estás? Tan pronto Como el agente Estaba fuera de vista Corrimos hacia la casa ¿Qué demonios Fue eso? ¿Era él? Él es nuestro hombre Sí Inconfundiblemente Escuché movimiento Entonces una puerta ¿A dónde va? Parece como que Él estaba dirigiéndose Hacia la ciudad Ni siquiera Pienses sobre Seguirle Eso es suficiente Peligro por hoy Vale No sería prudente Presión Perseguirle a esta hora De cualquier manera ¿Alguien más Está dentro? Nadie Él está solo ¿Podemos regresar Ahora? Seguro Dios ¿Qué vamos a hacer entonces? Una vez que nos sentimos Seguros De dejar el área Nos dirigimos de regreso A la casa de Márchedon Ambos de ellos Estaban aliviados De vernos finalmente regresar Estaba comenzando A preocuparme ¿Cuáles son las noticias? El tipo Está anidado En esa casa Como nos contó Dama Él está solo Tan de lejos Como podemos decir Noto por captura Bien ¿Algo más? Él se fue temprano Y entró a la ciudad No estoy seguro De a dónde se fue ¿Tuviste algo de suerte? Nada No pudimos encontrar A nadie De aquellos que interactuaron Con ambos El curandero Y el agente Tan de lejos Como puedo decir Se han ido Pero tendremos que Hacerle al curandero Otra visita Ahora Y ver si Se han encontrado ¿Es sabio Ir hacia esta hora? Las noches Son hechas Para cubrir La acción Amigo No te refrenes Lo confirmaré Yo misma Si él regresa Hacia su casa Esta noche Entonces sugiero Que no desperdiciemos La oportunidad A medianoche Saltamos ¡Uh! Hay vecinos En el área Si él hace ruido Podría causar problemas Deberíamos realizar Un velo de silencio Sobre su casa Con tal encantamiento Nadie afuera de ello Escuchará un sonido Tu hechizo No funcionará Conmigo ahí Podemos hacerlo Sin tu ayuda Jin Sar luchó Entre preocupación E ira ¿Estás loca? Soy tu mejor apuesta Para mantener a ese tipo Él no puede usar magia Con un vigilante cerca Rompería el velo Del silencio Sabes esto Y sabes que Es importante Prevenirle De llamar ayuda No comprometeré Esta emboscada Solo para satisfacer Tus maneras Inquisitorias Un grito Como ese agente Puede ser lidiado Con alguien solo Ella tiene razón Amigo Él no será capaz De escapar Con todos nosotros Ahí Y si él Nos elude Tú puedes darle Persecución Podía ver el rostro De Jin Sar De que él Nunca agitaría Su convicción Aún así Él se había cansado De pelear Con Alan Cada vez que Un desacuerdo Se elevaba Mamones No merece la pena Como desees Pero Raimundo Te estarás Permaneciendo conmigo No envolvería A Raimundo En esto De cualquier manera A pesar de volverme Más y más confiado En mis talentos Con cada día pasando Continúo luchándonos Poniendo en buen uso Confiable Sigo siendo Liviano Y arrestar Y un arresto Nunca ha sido Mi fuerte De cualquier manera Alan ¿Puedo contar Con tus habilidades? Mientras que Puedas Derribarle Me aseguraré De que él No vaya a ninguna parte La chica Y yo No tendremos Problemas con eso Ella se ve fuerte Como que sí puede ¿Sabemos qué clase De magia Él empuña? Su símbolo Está oculto De la vista Aún así No creo Que él sea nada más Que un matón De baja vida Sin importar Su naturaleza Espero poca resistencia Será mejor Saber Lo que él Contra lo que peleamos Incluso cuando es Lidiar con matones La sorpresa Es un enemigo Traicionero La sorpresa Está de nuestro lado Pero Aprecio tu preocupación En situaciones Como estas Tú no puedes Controlar todo Asintiendo cabezas Me Nos decían Que estábamos Todos De acuerdo Pronto Después Marchedon Se fue Para espiar Al curandero Allen Jinsad Y yo Regresamos A la posada Para descansar Y esperar Su señal Parte de mí Quería abandonar El plan Y en su lugar Ir hacia el tipo E intentar Convencerle De llevarnos A Umbral Estaba diciendo Que podríamos Llegar a esta situación Y me están dando Más Y más Güeas Justamente Nunca pensé Que terminaríamos Chocando cabezas Con criminales Como estos Cuando nos fuimos De chariot Gemma Bor Ha ofrecido Dejarnos unirnos Cuando nos conocimos Por última vez Es un error Llevar a cabo Este comportamiento Peligroso En vez de solo hablar Hace todo peor Hey Tú estás ahí ¿Qué? Tú has estado Sentándote ahí Con esa mirada En tu rostro Desde que regresamos Todo bien Estoy preocupado Y solo no demasiado Seguro Sobre lo que estamos Haciendo Sí Cuéntame Sobre ello Él giró sus ojos A pesar de que Podía decir Que su frustración Con la situación Era diferente De la mía Aún así Su comportamiento Se suavizó A la vez Que él miró De regreso Hacia mí Va a estar bien Allen y Marchedon Son más que rivales Para cualquier cosa Que este tipo Que este tipo Si llega Que este tipo Pueda dar Si un empujón Llega a venir Puedo interponerme Y hacer que todo Se detenga Gemmabor No le va a gustar Que atacamos A uno de los suyos Mientras que No seamos demasiado Rudos Será agua Bajo el puente Además Ya están En Cajuns Con Amolid Cualquier cosa Que Marchedon Haga hacia el tipo No será más Supervisado De lo que hacen Con el resto Del mundo Espero que tengas Razón Las horas Pasaron El sol Se volvió La luna Y mi inseguridad Creció Incluso más Marchedon Nos había dicho De esperar Por su señal Pero que pasa Si ella no aparece Para nada Permaneceríamos Seguimos levantados Hasta la mañana ¿Qué pasa si ella Se metió En problemas? ¿Qué pasa Si ella requiere De ayuda? ¿Aira Vendría Y pediría Por ayuda? Demasiadas cosas Pueden ir mal Incluso ahora Antes de que Algo haya sucedido Aún La cura Hacia mi miedo O tal vez El cataclismo Hacia ello Vino con un repentino Toque a la ventana Aira Miró a través de ella Su expresión segura Nos dio la invitación Que habíamos estado esperando Vale ¿Estáis listos los dos? Más que nunca Solo acabemos con ello ¿Por fin? ¿Algo? ¿Avances? Fuimos a hortadillas Fuera por la ventana Queriendo evadir Notificación De alguno O de todos Que podrían estar rondando Las calles A esta hora Agradecidamente Aira sabía Cómo llegar ahí Sin molestar Ninguna de las patrullas Nocturnas Vigila tu paso Cuando todo está oscuro Los sonidos del río Corriendo Y los grillos Y ranas Son mucho más ruidosos Aquí Ella estaba esperándonos Cerca del camino Donde Aira y yo Habíamos estado Observando Temprano en el día ¿Alguien nos vio? Nadie Bien Entonces ¿Todos están listos? ¿Alguna pregunta? Él está solo Solo Y despierto ¿A esta hora? Él podría estar esperando Por algo Quizá Él va a ir afuera De nuevo Si la fortuna Fuera amable Hacia nosotros Ella nos habría dado Más tiempo Para investigar A este hombre Y sus actividades Pero no tenemos Pero no tenemos esa bendición Me pregunto Si yendo por una Ruta diferente O Mejor dicho Tal vez Un interés amoroso Diferente Como es el caso De Allen O así Porque se nota Bastante Que Estamos yendo Full Jinsar Porque incluso Nos están dando Estos pequeños Momenticos Con él Pues ahora Ahora me estoy Medianamente Preguntando Incluso Si Si como I don't know Si Allen Tal vez Me refiero Si por un simple Casual Este Yendo un poco Más por Allen Nos había proporcionado Saber un poco Más de él O algo No sé Si hay alguien Que sepa A mi siempre Me interesa Leerlo en los comentarios Solo digo Vigilante Tu Permanecerás En guardia Mantén tu distancia Como discutimos Permite a Allen Encantar el velo Jinsar Tomó varios pasos Atrás Y permaneció Vigilante Allen entonces Comenzó Llevando a cabo Su hechizo Con dedos Y palabras No había señales De que el hechizo Hubiera funcionado Y aun así Parecía confiado Raimundo Ve hacia Jinsar Y dime Si puedes escuchar Mi voz Y de como Él me pidió Aun así A pesar de que Su boca se movía Y reconocí su pregunta No podía escuchar Una palabra De regreso Cuando estábamos En la carretera Juntos Eberwin Realizó un hechizo Como este Un truco útil Pero preferiría Estar En el grosor De las cosas Tu deberías Ir con ellos Dentro Si algo sucede No seré capaz De escucharlo Tú tendrás Que venir Y contarme Asentí Y regresé Hacia Allen Vale Recuerda No trates De envolverte Lo manejaremos Marchedón Dio círculos Alrededor Mientras Aira y Allen Permanecieron A cada lado De la puerta frontal La dama Me dará la señal Y entonces Nos movemos Dentro ¿Preparado? Allen asintió Con confianza Corrieron A la acción Oh damn Los puños De Aira Chocaron A través De la puerta Frontal Partiéndola Y dejándola En estillas Umbral Corrieron A través De la puerta Frontal Gruñidos Y golpes Se elevaron De su refrena Antes de que pudiera Incluso mirar Lo que estaba pasando Wow Eso no tardó Nada en verdad Marchedón Y Aira Ambas se las arreglaron Para aplacarle Al mismo tiempo Poniendo detenimiento A sus movimientos Él luchó Para remover A las brujas De él Pero Era inútil Eran mucho Más fuertes Que él Allen Corrió de frente Para conjurar Otro hechizo Manifestando una cadena Hecha de puramente Material negro Y encadenando Las manos Del prisionero Detrás de su espalda Muévete Ahí Joder Pues Pues fue súper rápido Esto y fácil ¿No? Entonces Ellas Le hicieron sentarse En una silla Aira Mantuvo su mano Sobre su hombro Manteniéndole en el lugar Relájate amigo Tú no vas a ninguna parte Pronto Todos tomamos Un momento Para dejar Que la tensión Se relajara Allen Me dio una palmada En la espalda Unas cuantas veces Ve a contarle A Jinzar Que le tenemos restringido Salí fuera por la puerta Por solo un momento Para señalar a Jinzar Que todo estaba bien Una vez que la sintió De regreso Regresé dentro Marchedon Había entrado Se había colocado Delante del hombre Mirándole Mi nombre es Marchedon Estoy buscando por Umbran El hombre no dijo nada Su rostro no decía nada Sabemos que tú eres uno de ellos Cuéntanos dónde encontrar a tu líder Y nos iremos No deseamos hacernos enemigos de Umbran A pesar de lo que podrías pensar Hablarás Silencio ¿Conoces a Amolid? Ella es una de nuestras Ella es una de vuestras compañeras Hemos estado buscando por ella Por un largo tiempo Y sabemos que ella ha estado en la ciudad La chica es una bruja peligrosa Y posee un gran riesgo Hacia vuestra vida Y hacia vuestra misión Cuéntanos dónde podemos encontrarla No hay reacción Demonios Pero que no hace nada Si tú no nos lo contarás Simplemente extraeremos la información de tu mente Muy bien Tómalo a tu manera Marchedon cerró sus ojos Concentrando sus esfuerzos sobre su mente Un corto rato más tarde Ella abrió sus ojos de nuevo Su mente está bloqueada Una bruja la ha guardado ¡Qué mamona! ¡Vino ella de antes! Así que Él la conoce Al menos Él podría haber dicho eso Necesitaré algo de tiempo Para perforar a través de ella ¿Tomará mucho? No demasiado Las barreras de Amolid Podrían ser fuertes Pero no son irrompibles ¿Qué pasa hacia él después? Le pondré a dormir Y me aseguraré De que él olvide Todo lo que sucedió Ahora Permíteme concentrarme Asegúrate De que él permanece quieto Mientras recolecto Sus pensamientos ¿De veras esto va a ser tan fácil? ¿Só? ¡Só recién! Gracias por ver el video.